Nos encontramos en este momento con Paco Alarcón de la PA de Guardamar y de las Marchas de la Dignidad de la Vega Baja. Además, preparando lo que va a ser la furgoneta de intendencia, logística, vitallamiento, urgencias, cochescoba... Paco, buen día, buenos días. Buen día. ¿Cómo afrontamos esta marcha hacia Madrid? Bueno, pues con mucha ilusión, con muchas ganas y con mucho entusiasmo de ir cogiendo músculo a la medida que vayamos avanzando hacia Madrid. Y con ello llegar a Madrid y hacer que sea una explosión de gente, que bloqueemos Madrid y que todo el mundo se entere de que hay una indignación total y que hay que acabar con este gobierno. Ayer tuvimos un momento catártico, social, de efervescencia, cuando entraron tres columnas en la plaza de las Chimeneas en Elche, la columna que venía de Aspe, la columna que venía de Santa Pola, vosotras, vosotros que veníais de la Vega Baja a través de Crevillente. ¿Un momento...? Pues sí, fue la última etapa de cinco que habíamos programado. Empezamos en Torrevieja, haciendo una etapa de Torrevieja a San Miguel, en la que éramos una veintena de personas. Y cada domingo ha ido creciendo el número de participantes. Y bueno, nos ha animado a todos los que vamos a participar en la marcha hasta Madrid. Nos ha dado muchísima fuerza, todo el apoyo que hemos recibido por todos los pueblos ha sido estupendo. Y luego en el terreno personal te has despedido de la familia para 14...